Hablando de cacería me encontré con este Soriana que está muy bien surtido con lo nuevo de Hot Wheels del 2022 de la caja D. Encontrar casting como lo que es el armadillo, el Mercury Cougar, también podemos encontrar el Twin Meal de Braille que lo tengo aquí en mis manos, el Pagani Sonda R, también este Mazda, que bonitas piezas de colección acaban de salir en esta cacería. Sobre todo encontramos el auto básico de la caja D que tendría que ser el Super Treasure Home, que es este bonito auto que es el Lotus. También nos encontramos un Corvette, también por acá nos encontramos una Toyota Van en una nueva variante. Muy, muy buenas piezas que salieron, el BMW que está increíble. El jefecito ya se vino a dejar una pieza aquí mal puesta, miren, uff, bonito surtido que tiene la caja D. Así que amigos, sálganse de cacería porque estoy seguro que van a poder encontrar buenas cosas.